Hawaii declara el estado de emergencia por la erupción del volcán Kilauea, el más grande de las islas. El coloso se activó tras registrarse decenas de sismos en los últimos días, algo que generó desprendimiento y el potencial derrumbe dentro del cráter del volcán. La lava y el vapor rosado comenzaron a brotar por varias grietas en una zona residencial. Esto llevó a las autoridades a evacuar a unas 10.000 personas. El gobierno ha pedido a los habitantes prestar atención a las advertencias de la defensa civil.